Música Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del paisita, el chance de los antioqueños Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.869 del 25 de mayo del 2022 Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana Superchance, el juego preferido por los antioqueños Juegalo y gánalo con 4, 3, 2 y una tifra Y el número ganador es el... 4, 3, 1, 6 Repito, el número ganador es el 43-16 Felicitaciones a los ganadores Juega Superchance y gana todos los días Los esperamos en el próximo sorteo Feliz tarde Felicitaciones a los ganadores